Dos personas fueron detenidas con droga durante un allanamiento realizado en la vía Adaule. A ellos se les encontró 160 gramos de cocaína que presumiblemente iban a ser expendidos en el sector. Un hombre y una mujer fueron trasladados hasta la Fiscalía de Flagrancia tras un allanamiento a un domicilio en el kilómetro 7 y medio de la vía Adaule, donde se encontró droga. Se dedicaban al expendio de sustancias ilícitas desde el interior del inmueble y en sus alrededores. Es así que el día de hoy se realizó el allanamiento en donde se pudo aprender a los de dos ciudadanos, así como también las sustancias sujetas a fiscalización, con una cantidad de 160 gramos aproximadamente de cocaína. También se encontró dinero en efectivo al interior, esto es producto de la venta de las sustancias ilícitas. Los dos detenidos registran antecedentes delictivos. La ciudadana máxima M tiene dos detenciones, en el 2008 por hurto y en el 2012 por tenencia y posesión ilícitas. Así también como el otro ciudadano tiene un antecedente en el 2008, por la causa está siendo todavía un investigador. Una de las personas, en este caso la fémina, tiene a su conviviente, tenido también por las mismas circunstancias, por andar inmersa en el delito de vender sustancias sujetas a fiscalización. La policía hace un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando al 1-800-DROGAS. Informó Roselena Vázquez.